Los empresarios de la industria panificadora advierten que el precio del pan podría incrementar un 40% en los próximos días por alzas registradas en la materia prima para la elaboración del producto. El incremento está basado en los cambios de los costos de la harina y otros insumos requeridos en el proceso de la elaboración de este producto, los cuales superan el 45%. De acuerdo a Francisco Poyoc, empresario de la industria del pan, este sector ya no puede extender el plazo para actualizar los precios de este producto. En la actualidad, el precio del pan de agua y el sobao se encuentran a 5 pesos la unidad, pero se venderá hasta más de 7 pesos, indicó la unión de medianos y pequeños industriales de la harina. El reconocido emprendedor y activista social de origen dominicano, Fernando Mateo, anunciará este miércoles a las 10 de la mañana su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York por el partido republicano. El acto será celebrado en la calle Dickman en el tradicional sector dominicano de Washington Heights. Fernando Mateo es un trabajador comunitario que ganó mucho prestigio y reconocimiento en la década de los 90 cuando desarrolló el programa social armas por juguetes, que ayudó al desarme de cientos de miles de personas que entregaban voluntariamente sus armas a cambio de juguetes. Especialmente los jóvenes de grupos y pandillas que asaltaban personas y traficaban con drogas, así como en las cárceles, y ayudó a mejorar la seguridad en la ciudad y baja considerablemente los niveles de criminalidad. Según la Oficina Nacional de Meteorología, las condiciones del tiempo para hoy permanecen bajo los efectos directos del sistema frontal y la vaguada en varios niveles de la tropósfera, por lo que continúan produciéndose aguaceros de débiles a moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones norte, noreste, sureste, noroeste, suroeste y la cordillera central, mientras el sistema frontal se mueve sobre nuestra área de pronósticos, les informó Yocasta Durán. El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles 1.357 nuevos casos de coronavirus de las 10.624 muestras que fueron procesadas en las últimas 24 horas. Este reporte también confirma unas 15 defunciones, según precisa el boletín 321 de la Dirección General de Epidemiología. La cifra de pacientes afectados por COVID-19 alcanzan los 217.277, mientras que los casos activos ascienden a 54.194. Los pacientes recuperados de la enfermedad suman 160.364. La cantidad de muestras realizadas en el país es de 1.068.693 en total y se han descartado 851.416. El informe detalla que la positividad diaria se coloca en 22.30% y de las últimas cuatro semanas es de 19.30%. De las muestras realizadas en el día de ayer, unas 6.086 corresponden a primera vez y 4.538 fueron subsecuentes. Las muestras por millón de habitantes son 102.282. El organismo de salud estatal exhorta a toda la población a evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento social y utilizar las mascarillas de manera obligatoria, con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad y evitar la aparición de nuevos casos. En ese mismo orden, la Dirección General de Prisiones introdujo mejoras a los protocolos de atención y salud para los internos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y ordenó investigar y dar respuestas a las inquietudes expuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre denuncias por supuestos abusos policiales. El director general de prisiones, Coronel Roberto Hernández Basilio, sostuvo un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que ofreció soluciones a denuncias que presentó la entidad en un informe en el que manifestó preocupaciones en los aspectos de salud y seguridad en el penal y sobre los procesos judiciales de los internos.